Actualmente nos encontramos atravesando la temporada de lluvias en nuestro municipio. Por tal motivo es que solicitamos a todos los habitantes tener en cuenta algunas recomendaciones especiales. Recuerde realizar mantenimiento preventivo a las canaletas de su vivienda. No arroje basuras y escombros a nuestras fuentes hídricas para evitar posibles inundaciones. Si usted cuenta con un tramo de la quebrada en su predio privado, por favor realice el mantenimiento preventivo y solicite inspección por parte de la Administración Municipal. Soy la Sargento Juliana Vargas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tavio, una institución de corazón.